Durante todo el día se presentó una fuerte congestión en la calle Quinta a la altura de Confenalco. La razón, el frustrante semáforo peatonal que se instaló desde el miércoles generando malestar, inconformidad y polémica a los conductores. Nos está perjudicando mucho, mira, trancón todo el día, todo el día ha sido así, desde las 6 y media de la mañana hasta ahora, mira. No veo por qué lo hicieron, miren el trancón tan horrible de ahí para allá. Esta zona siempre ha sido complicada con el tráfico, entonces yo considero que no sé, no es pertinente. Creo que es lo más malo que han hecho aquí en Cali, un semáforo que para la gente puede pasar, hace más rápido esta vida, miren el trancón de donde viene. No, es una brutalidad grandísima, mejor dicho no, no tiene mente el que hizo eso. El semáforo no tiene lógica ahí, saliendo de un túnel, de entrando a un túnel, imagínese. Los conductores que son los más afectados por el tiempo que se pierde durante el trancón señalan que entre un semáforo y un puente para discapacitados, escogen definitivamente el puente. Me parece que están tratando como de remediar la situación con paños de agua tibia, o sea, lo que más económico les sale es el semáforo, pero lo ideal sería un puente que estuviera adaptado para estas personas. Es que los puentes funcionan bien, el semáforo antes también genera riesgos para cuando pasan carros rápidos, alguien que no tenga precaución. Un puente para discapacitados, para que suban ellos ahí, para que esto pueda andar, porque esto, imagínese, con ese semáforo estamos peores, todo el día lo mismo. Ahora los conductores lo piensan para movilizarse por la vía y esperan que exista una solución a la problemática que se está generando. Gracias. 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 Gracias.